¡Apaquea! ¡Aleviven la batería! ¡El McQueen! ¡Con la somora! ¡Y una peca! ¡Por el mundo, todas las mujeres, con los rebosos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba reboso de las mujeres! ¡Que se pongan hasta allá atrás! ¡Ánimo! ¡Fuelta, vuelta, vuelta! ¡Que se pongan a rebosos mujeres! ¡Que se sientan la alegría chavaquería con la sonora y una beca! ¿Dónde están las mujeres con los rebosos arriba? En la trompeta del maestro Armando Otero César. En la trompeta del maestro Armando Otero César. Y ahora el maestro Chemnitz en los finales. Ahora le toca el turno a los hombres. Con los pañuelos arriba, pañuelos arriba, pañuelos arriba hombres. ¿Dónde están los hombres del barco? ¡Fuelta! 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 ¡Arriba los hombres! ¡Mira la base, que alegría de la maquería! ¡Con los pañuelos arriba! ¡Así que bailan vistes! ¡Ese ánimo familia! ¡Con la sonora! Yuba Tecán Por amor, por amor Por amor, garoto Vícele Ahora Vícele 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 Aro Vícele Vamos a bater McQueen Vícele ¡Suscríbete al canal!